Facundo Moyano, 32 días de las elecciones, ¿hay acuerdo como denuncia Patricia Bullrich y el macrismo con Scioli para gastarlo a Macri y que suba a Massa? No, por supuesto que no. A ver, Macri baja porque no puede explicar las irregularidades en los contratos de la ciudad de Buenos Aires con la empresa de Niembro, por ejemplo, que todavía más allá de la renuncia del primer candidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO, necesitamos los argentinos, los bonaerenses fundamentalmente que nos expliquen y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires quién fue el que ordenó y autorizó que se cobra esa plata, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de un posible hecho de valorización de fondos públicos, es tan responsable el que cobra como el que autoriza ese cobro. Entonces, hacen falta más explicaciones que las tienen que dar sin duda los candidatos, los que aspiran a gobernar la provincia de Buenos Aires, los que aspiran a gobernar el país, porque tienen responsabilidad. ¿De qué manera van a gobernar el país? ¿De qué manera van a gobernar la provincia? ¿Utilizando este método de construcción política? No. Va, no sé. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que explicar. Eso es lo que produce la caída de Mauricio Macri. Ahora, ¿es responsabilidad nuestra? No. Nosotros seguimos con nuestra propuesta, decimos qué queremos hacer con la falta de infraestructura que hay en las rutas de la provincia de Buenos Aires, decimos qué es lo que queremos hacer con la cuestión impositiva, qué queremos hacer con la cuestión de la vivienda, qué pasa con el trabajo no registrado, que después de 10 años de crecimiento económico seguimos en índices que son inconcebibles, un 35% de trabajo no registrado. Esas son las propuestas. O sea, la caída de Macri tiene que ver con un hecho de posible corrupción, de una real incompatibilidad, que la tienen que explicar. Para ustedes hoy, entonces, están en la misma vereda de adversarios tanto Macri como Scioli. A ver, nosotros estamos compitiendo, estamos en una campaña electoral, estamos en una coyuntura electoral, donde competimos con cinco candidatos presidenciales, ¿no? Scioli, Macri, Margarita Stolvisa, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Sá. Nosotros seguimos en nuestra línea, ¿no? Con nuestras propuestas, profundizándolas. Ayer Sergio Massa presentó su plan de propuestas que tienen que ver con todos los temas que preocupan a los argentinos. Los argentinos, a partir de escuchar las mismas, van a deliberar, van a decidir a quién vota. Nosotros queremos que nos voten a nosotros. Bueno, en primer lugar, me parece que Facundo Moyano ya se definió, porque dijo, un peronista no puede votar a Macri. Con lo cual, evidentemente, en su rol de oposición, si tal cual hoy plantea la sociedad, y como se planteó en las PASO, porque no quiero hablar de las encuestas, porque son bastante ridículas, en ese caso, ¿qué estaría? ¿Votando al gobierno o votando en blanco? Evidentemente, su lugar de oposición parece no estar demasiado claro. Punto uno. Punto dos. Facundo Moyano, hasta el año 2011, que fue en la boleta con Daniel Scioli, cuando fue la valija de Antonini, cuando fue la causa de UDU, cuando fue Chicone, se cayó la boca. Parece que descubrió un problema, ¿no es cierto?, cuando le tocó miembro. Miembro, en todos esos años que podía haberle dicho al presidente del bloque oficialista, a la presidenta de la Nación, a todos, la corrupción que había, los casos de corrupción que había en el kirchnerismo, se cayó la boca. Así que, no, no, vos no sé si votaste o no, pero nunca te escuché hablar una palabra de la corrupción kirchnerista. Entonces, la evaluación o la situación de plantear ahora el tema de miembro, que además fue la única persona que renunció, no es comparable con la conducta que tuviste durante todos estos años. Por otro lado, lo que quiero decirle a Patricia, con todo respeto, es que no es justamente ella quien tiene la autoridad moral para hablar de estar en un lado o en otro, ¿no? Yo recuerdo cuando, justamente, y hablar también de la denuncia, nosotros hemos denunciado cuestiones hasta como la Banelco del gobierno del que ella formó parte, con personajes como Bain, ¿no? Por eso, digo, hay que explicar... ¿Denunciaste, denunciaste la valija de Antonini? No, 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 mi padre, yo siempre hablé... ¿Denunciaste la valija de Antonini? ¿Denunciaste a Boudou? ¿Vos sos denunciante crónica? ¿Qué denunciaste? Yo lo que hice... ¿Qué denunciaste? Y además, además el tema... Todo, y no voté a favor tampoco. No, no denunciaste una sola vez a Cristina Fernández de Kirchner y a la corrupción. Yo hago política de la denuncia... Descubriste la corrupción con miembro, pibe, dejate que hablar. Hablaste, hablaste... Descubriste la corrupción con miembro. No te interrumpí. Antes no hablaste nunca de la corrupción. Ah, bueno, pero por lo menos reconocés que es corrupción, es bueno eso. No, no. Yo lo que digo es lo siguiente. Vos lo planteás como corrupción. No, es corrupción, lo acabas de decir. Yo lo que digo es lo siguiente. Todo el kirchnerismo te callaste bien la boca. Me preguntaron a mí. Viste bien la boca y además estabas ahí. Todo. Inclusive hasta pedí, hasta dije que varios candidatos del oficialismo, porque están sospechados de corrupción, tendrían que dar un paso al costado porque parece que estuvieran buscando fuera. ¿Sí? En cada momento donde se presentaron las diferentes situaciones, lo denuncié. A ver, por supuesto que no hice... ¿En el kirchnerismo qué denunciaste? A ver, no hice la construcción política de todo. Lo de Chicones lo denuncié. ¿Qué denunciaste? Bueno, está bien, entonces negás todo. ¿Vos denunciaste la Banelco cuando eras parte de la alianza, Patricia? No, porque además te quiero decir una cosa. Cuando le bajaste el 13% a los jubilados, ¿denunciaste la Banelco? ¿Puedo decir una cosa? No, yo te pregunto a vos esto. Vos fuiste parte de un gobierno. Yo era legislador. Ahora me preguntaron... ¿A dónde era legislador? ¿Cuándo era legislador? Y cuando pasaron todos estos hechos... ¿Era diputado y te callaste la boca? Sí, no, no me callé la boca. Yo te quiero decir una cosa. No, todo lo contrario. Yo te quiero preguntar. ¿Vos denunciaste la Banelco? Sí, yo la denuncié. ¿Vos la denunciaste cuando le bajaste el 13% a los jubilados? Sí, yo la denuncié. A vos habría que haberse denunciado que le bajaste el sueldo a los jubilados. A vos que venís de un sindicalismo que lo único que hace es enriquecerse. Se llenan los bolsillos. Son los sindicalistas más ricos del mundo. Entonces, vos lo que haces es descubrir la corrupción con miembro. Bueno, está bien. Por lo menos reconoces que es corrupción. No, no, yo no lo... Por lo menos lo estás reconociendo. El miembro se fue. Y ustedes, vos lo que haces... No, se tiene que ir el funcionario que autorizó, no miembro. ¿Por qué no denunciás eso? Es callarte la boca. ¿Por qué no denunciás eso como parte del PRO? En 10 años del kirchnerismo te callaste la boca. A vos te denunciamos cuando le bajaste el sueldo a los jubilados también, Patricia. ¿Te acordás que le bajaste el 13%? No me jodas. No, no te jodo. Es un hecho de la realidad. ¿Te acordás cuando te denunciamos que le bajaste el sueldo a los jubilados? Una sola denuncia. Espero que no sea... Ni una. Ni una denuncia. No va a ser. Pero imaginate si es presidente Macri. Espero que no te ponga a vos como ministro de Trabajo. No te preocupes. No te preocupes que sí. Pobres jubilados. Que sé como... A vos te denunciamos. Que sé lo que hacer. Lo que sí me acuerdo es que a vos te denunciamos. A vos te denunciamos, Patricia. Porque cuando le pedí la declaración jurada de bienes, no podían contestar por los bienes. Pero no me tiré con eso. Es un hecho concreto. Y acá, en definitiva... El hecho concreto es que vos... El hecho concreto es que vos le bajaste el sueldo a los jubilados y el hecho concreto es que hay sospecha de corrupción. Y no solamente basta con la renuncia de miembro. ¿Cuál es la sospecha de corrupción? ¿A mí? Hay sospecha de corrupción. ¿A mí? ¿A mí? No, no, con lo de tu partido. ¿A mí? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? No, el hecho concreto es que vos le bajaste el sueldo a los jubilados. El hecho concreto es que vos participas en el sindicalismo más corrupto de la historia. Hablemos del proyecto del ajuste. Y te callaste la boca. Nunca. Jamás me callé la boca. Ni cuando era candidato. Por Dios. Y te digo algo. Yo presenté un proyecto para democratizar los gremios y me gané la antipatía de todo el sindicalismo. Dame un proyecto. Dame una causa de corrupción para el kirchnerismo. Yo no soy como vos que hace política. Calladito la boca. No, porque hablé en todos los casos. Calladito la boca durante todos los años de kirchnerismo. Mira qué bien. De un candidato del PRO. Lo viste ahora. Lo viste ahora. El PRO que cree que tiene autoridad moral y superioridad moral para jugar a todo el mundo. Mira, hoy busqué los diarios. Hoy busqué los diarios. ¿Sabés qué? No encontré una tuya de vudú. Una sola. Ni una. Pero de vudú. Ni una dijiste. Ni una. Me dice que me callé la boca. Bueno. No, no. Te callaste la boca. No, no me callé la boca nunca. Te callaste la boca porque eras kirchnerista. Y como eras kirchnerista, no querías denunciar al kirchnerismo. No estamos discutiendo eso, Patricia. O sea, lo concreto es que ahora, ustedes tienen que explicar por qué no renuncia el funcional que autorizó la plana de que con un miembro. Nosotros no tenemos que explicar nada. Nosotros no tenemos que explicar nada porque nosotros fuimos claritos. Y vos tenés que explicar cuál es el proyecto. Y vos tenés que explicar si sos parte del gobierno, que no va a ser, pero si serías parte del gobierno de Macri, si le bajás el 13% a los jubilados y a los estatales. Explicalo. Quiero que lo expliques. Como en el gobierno que nos está, que tiene el 30% de devaluación. Quiero que lo expliques. Y vos ahora, ahora, ¿no es cierto? Explicalo, Patricia. Ahora estás planteando. Explicale a la gente por qué le bajaste el sueldo a los jubilados. Lo voy a explicar. ¿Y sabés con quién lo voy a explicar? Explicalo ahora. Con los que van a ser ministros de economía de Scioli. Por esa cosa que acabo de decir, por la devaluación. Por ministros de economía de Scioli. Por vaciar las reservas. Por eso yo me fui del kirchnerismo. Y me hago cargo de esto. Vos no te hacés, vos no te hacés, vos no te hacés, no. Vos te fuiste del kirchnerismo porque yo permanecí, no, estás equivocada. Tu papá porque sos kirchnerista, tenés la cabeza kirchnerista. Yo permanecí dos años. Se fue tu papá, no, 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 todo lo contrario. Entonces, vos qué sos de la alianza vos entonces. Vos lo que tenés que plantearte es que cuando denuncias un causa... ¿Cuál es su propuesta económica? Van a devaluar, le van a ajustar al trabajador. Esa es su propuesta económica. ¿Por qué va a devaluar? Explicalo porque ya lo hiciste. El gobierno devalúa. ¿Ya lo hiciste? El gobierno devaluó, no, devaluó, devaluó. Ya le bajaste el sueldo a los jubilados. Dualde devaluó. ¿Y sabés cuánto le bajaron el sueldo a la gente? Bueno, tu gobierno explotó directamente. El 400%. La peor crisis institucional del país. Sí. ¿Por qué? Eso fue tu gobierno. Porque venía del gobierno del mismo gobierno anterior. Patricia, ese fue tu gobierno. No le bajés el nivel de la discusión. Ese fue tu gobierno. Es un hecho concreto. Explotaron el país. El mismo gobierno de todos los funcionarios que están con ustedes. Y vos fuiste funcionaria de ese gobierno. Es un hecho concreto. Te lo digo con todo respeto. El hecho concreto es que vos te callaste la boca con el kirchner. No, en ningún momento. Denuncié tanto las políticas económicas que se van adelante como los hechos de corrupción. Callaste la boca, no hablaste nunca de vudú, nunca hablaste del sindicalismo corrupto, nunca hablaste de nada. Pero es un proyecto de democracia sindical siendo sindicalista, Patricia. Muy, viste, pichoncito de sindicalismo. Eso es lo que sos vos. Ah, ¿sí? Sí, exactamente. Exactamente. A ver, Facundo Moyano, que quería retomar. No, no, yo, el clima al que se refería Alejandro, creo que, a ver, es un clima de debate. Más allá de la descalificación, de que todavía no entiendo el término pichón de sindicalista que quiere decir. Pero, yo, o sea, me he referido a hechos concretos de la señora cuando fue funcionaria del gobierno de la Alianza, que terminó estrellando el país, le bajó el 13% a los jubilados y a los estatales. Eso es un hecho de la realidad, es innegable. No es una chicana. Eso habla de la política o de la concepción política y económica de un espacio. Por eso, a mí me gustaría referirme a eso, más allá de la cuestión de Niembro, que también merece una explicación. Porque yo no quiero, a ver, no quiero ser incisivo con esta cuestión. Pero, realmente, yo he escuchado a gente del PRO, como yo también lo he dicho en su momento, inclusive refiriéndome a Máximo Kirchner, que tendrían que dar un paso al costado. Ahora, yo no he escuchado a gente del PRO que se paran sobre un lugar de superioridad moral, pedir la renuncia del funcionario público de la Ciudad de Buenos Aires que autorizó el pago a Niembro. Por eso, me parece que es un tema que, a ver, muchos medios de comunicación que usualmente están en contra del gobierno y a favor de Macri, hablaron de que hay que alejar a Máximo. Sí, está bien, pero falta la otra parte. A eso me refiero yo. Yo sé que lo que bajó fue no hablar de encuestas. Si los 10 años de kirchnerismo, Facundo Moyano, hubiera hablado de la corrupción kirchnerista y hubiera sido, hubiera tenido en ese momento lo que hay que tener para decir lo que había que decir. A ver, Sergio Massa fue jefe de gabinete del gobierno, permíteme un minuto, Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vos también estás hablando del pasado, entonces dejame a mí que hable del pasado. Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo la oportunidad de decirle a Cristina Fernández de Kirchner, acá hay hechos de corrupción. No lo dijo. Ahora, en campaña, en campaña, lo utiliza, ¿por qué? Porque está en una, digamos, en una consonancia política para que el peronismo se vuelva a unir. No dicen todos. Roberti dijo, en segunda vuelta votó a Scioli. Mónica López dijo, en segunda vuelta votó a Scioli, todos de Massa. Él dijo que a Macri no lo votaría nunca. No, y a Scioli tampoco. A ver, yo no dije... Eduardo Busi, que estuvo con Massa, ahora siente que está más cerca de Scioli. Patricia. Barrio Nuevo dijo que votaría a Scioli. Entonces, ahora yo digo, si todos los dirigentes del masismo dicen que votan a Scioli, ¿dónde está que son opositores? No son opositores, son falsos opositores que fueron opositores un año porque pensaron que con eso iban a ganar la elección. Y ahora están afuera del juego. A ver, Patricia. Esa es la verdad. Pero, a ver, Massa irrumpió la escena política electoral en el 2013, limitando las posibilidades de Cristina Kirchner. Eso me tira. Eso es un invento. Eso es un invento. No, no es un invento. Nunca en el Senado de la Nación. A ver, no había... Ah, no, Boudou no había hablado de la reelección. Sí, pero, a ver, el Senado de la Nación. Por favor, Patricia, no negues la realidad. Si el Estado de la Nación no tiene dos tercios para elegir un miembro... ¿Contás tu historia? Pero no, pero no es la historia, es que es mentira. No, no, contás tu historia, no es mentira. Una lista de diputados nacionales, no para la reelección presidencial, porque en el Senado no hubiera pasado nunca, no pasó Carles, muchachos, se la cuenta. La sociedad eligió por eso, Patricia, no te hay que hacer las cosas. Eso es mentira, eso es un invento que se armaron, que Sergio Massa paró la reelección. La reelección la paró la oposición, no la paró Sergio Massa. Que de un día para otro se hizo opositor y lo estuvo pensando hasta el último día. Y te voy a decir una cosa, en el Senado de la Nación, fíjense, si no pasó un miembro del oficialismo como para la Corte Suprema de Justicia, es que no hay dos tercios. Entonces, eso de que paró la reelección es un cuento chino. ¿Es verdad? Vamos Facundo. No, no, realmente, bueno, Patricia tiene algo más sentimental, no sé cuál es el problema que tiene. Con respecto al tema de la... No me pongas en un... Un sentimiento puede ser de odio también. No me pongas en ese lugar. Un sentimiento puede ser de odio. No sea misógino. Me dijiste pichón de sindicalista, me dijiste valorar el proyecto de democracia sindical, por lo menos que presenté, lo que presentó uno parecido, desde la bronca al sindicalismo, Gabriela Michetti, pero bueno, lo mío fue de querer corregir. Bueno, es que vos decís que el de Gabriela Michetti fue desde la bronca. Desde la bronca, desde la bronca que tenés vos, por ejemplo. Yo no tengo bronca, yo quiero que los sindicatos argentinos sean transparentes. Si no, no me decís pichón de sindicalista. No, no quiero, no quiero que roben, eso es lo que no quiero. No, vos no querés que existan directamente. No, sí quiero que existan, no quiero que roben. Hablamos recién, hablaba recién, y mencionaba un hecho que yo destaco también, el diálogo que tenemos, porque me parece que de esa manera se construye, en Autopista La Plata. Empezamos hablando, tuvimos un diálogo fructífero, más allá de algunas peleas, con Alejandro. Sacamos la Autopista La Plata adelante, o sea, lamentablemente para la provincia de Buenos Aires, es un hecho aislado, porque no podemos hablar de que en condiciones o en el aspecto de salud está bien la provincia. No podemos hablar que en el sistema, a ver, general de rutas y autopistas está bien la provincia de Buenos Aires. Vos transitaste la ruta 3, transitaste la ruta 3, en este momento está rehabilitando 5.300 kilómetros de ruta, más allá de lo que ahora... Ha hecho 30 centros de atención primaria, 20 unidades de pronta atención... 45 accidentes, 22 muertes en la ruta 3, Alejandro, no se puede andar... Perdóname, pero el nivel de accidentología de toda la Argentina es altísimo, es uno de los países con más accidentología del mundo, y está comprobado que la mayoría de esos accidentes, lamentablemente, son por imprudencia y fallecimiento. No, errores humanos, sí, está bien. Errores humanos, querer pasar un camión que va por un lado, pero que tendría que hace rato estar hecho la doble trocha. Eso no es un error humano, eso es falta de condiciones de infraestructura que imposibilitan prever una situación. A ver, yo transito la ruta 3, yo ando en auto, transito la ruta 3, el otro día fui a Azul y fui a la barría. Es, a ver, es un odiseado, o sea, no se puede transitar. Y eso se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo, que destruyeron, a ver, Alejandro, destruyeron el sistema de rutas y autopistas, vengo del sector, vengo del sector, no tiene sentido el sistema de peaje, lo único que tiene es para cortar el pasto, no hacen obras. Vos viste lo que hicimos en la autopista Buenos Aires-La Plata, eso es lo único. Viste lo que estamos haciendo con la Autovía 6, y debe tener mucho que ver que estuvimos nosotros también congestionando ahí. Seguramente, seguramente, ¿por qué no? Cada uno puede poner lo suyo. Lo concreto es que yo aspiro a vivir en un país que es, afortunadamente, que va a conducir Daniel Scioli. Bueno, está bien, pero Daniel Scioli es la continuidad de esto. Gracias al desendeudamiento que ha tenido la Argentina. Hace tres años que la Argentina no se desendeuda. El aumento del poder adquisitivo del consumo en la Argentina, que está en los máximos niveles históricos, está para mucho más. Y va a estar para mucho más aún si logramos deponer algunas actitudes que son poco constructivas y que son demasiado agresivas. Creo que el argumento es, gestionamos mucho, por eso gestionamos mal. No, gestionamos mucho y siempre hace falta gestionar más, porque los desafíos siempre son crecientes. Porque vos bien lo sabés, Facundo, porque venís de un sector en el cual siempre la movilidad social ascendente hace que las demandas de ayer se vean superadas por las de hoy cuando el país crece. Y enhorabuena que sea así. Ese fue el argumento del accidente de once. No, ese no es un argumento de así. Sí, ese fue el argumento de Schiavi, ¿cómo que no? No, no. Sí, ¿cómo que no? Dijo, no, lo que pasa que viajaba más gente que el crecimiento económico fue así. Mezclar un accidente ferroviario con la búsqueda de... No, no, mezclar un accidente ferroviario con la búsqueda de progreso social. Como hay movilidad social ascendente, crece, la gente consume. Fue el argumento de la propia presidenta cuando dijo lo de los aires acondicionados y el de Capitanich. Cuando dijo, no, acá lo que pasa es que la gente consume más, pone el aire acondicionado a 24 o a 21 y por eso llegamos al colapso. No colapsamos nunca. Uno, uno, a no se cortó la luz. No, tenemos el nivel de generación de energía eléctrica más alto en la historia de la Argentina. Que la gente, los vecinos te dan piquete porque se le corta la luz y se mueren de calor. Eso no es colapsar. Más allá de, yo creo que el pro se acomoda a partir de si le conviene o no le conviene una elección, ¿no? En toda elección que se hizo con sistemas electorales diferentes anunció fraude, lo denunció cuando transcurría la elección y posteriormente, antes, durante y después. Yo creo que eso también es parte de querer e intentar usufructuar una cuestión política. Y más allá de las incoherencias que dice Patricia Gómez... Más allá dijo que había habido fraude en Tucumán, ¿hacete cargo? Sí, sí, por supuesto. ¿Hacete cargo que dijo que había robado boletas? Solá dijo que había robado 200.000 votos, ¿hacete cargo de la gente con la que estás? Por supuesto que me hago cargo, ¿no? Como vos que no te haces cargo de la alianza. Pero más allá de eso, yo quería decir lo siguiente, porque yo entiendo que Alejandro plantea el tema del diálogo, de convocar a todos los sectores, de un gobierno de integración. Nosotros compartimos que todos los sectores tienen que estar integrados y ser parte de las decisiones y de la construcción de las decisiones. Ahora, este Daniel Scioli es el candidato y la continuidad de un gobierno que no ha adoptado esa política y que no tiene esa concepción política, esa concepción de la construcción política. Y te lo digo yo viniendo de un sector sindical, el que ha sido rechazado y destratado. Digo, a ver, yo no digo que Daniel no tenga esa concepción, pero es la continuidad de otra cosa. Kicillof es un ministro que plantea un esquema que es muy diferente al de Bain. Inclusive yo le di editoriales, a ver, columnas de Bain en La Nación que decía que a fin de año llegábamos con reservas virtuales. Nosotros tenemos un proyecto nacional. Disculpame, termino esto. Me cuesta mucho entender cómo esta postura, que muchas veces, digo, está bien lo que plantea, pero digo, ¿cómo es la continuidad de una cosa que es totalmente diferente? ¿Bain es la continuidad de Kicillof? No, 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 no. Acá hay algo que es muy claro. Nosotros tenemos un proyecto, un proyecto claro de país, visible, con resultados y también con asignaturas pendientes. Después, el que gobierna tiene su propia impronta. Y cada uno se hace cargo de lo suyo. Nosotros, la verdad, que lo que podemos decir es que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner ganaron con el voto popular. Y han dejado, y dejan un país, y dejan un país desendeudado, con un alto nivel de consumo, con la mayor inclusión previsional de la historia de la Argentina, con muchísima obra pública, y con cosas por hacer. No caigan en el error que la legitimación del voto hace buena una gestión. Porque Menem de la Rúa ganaron con el voto y no fue una gestión buena. Por lo menos para mí, que soy peronista. No me voy a dormir tranquilo. Patricia, con todo respeto, yo no sé por qué te mandan este programa, porque sos la que menos autoridad moral tiene para hablar del pasado de los demás. Pero por favor, yo no quiero bajar el nivel de la discusión, pero a vos te apoyó Cavallo, le bajaste el 13% a los jubilados, mentiste con respecto de que yo no había hecho declaraciones en contra de Vudú, pedí la renuncia de Vudú. ¿Qué vas a pedir? Pedí la renuncia, hay notas. La pediste después que te fuiste. Antes cuando estabas ahí no hiciste nada. Bueno, a ver, Patricia, cuando estabas en el quillerino, mudo. Vos sabés lo que yo dije. Patricia, no tenés autoridad moral para hablar de esto. Le pedís coherencia a Vudú. A ver, podemos tener una discusión. ¿Cómo no voy a tener autoridad moral? Si fue la única que me puse... ¿Vos estuviste con Cavallo? ¿Vos estuviste con Machinea? Yo te voy a preguntar... ¿Vos estuviste con Cavallo? ¿Vos estuviste con Machinea? ¿Explotaron el país? ¿30 muertos tienen que explicar? ¿Vos tenés que explicar 30 muertos? ¿De qué me hablás? ¿Venís a hablar de los sindicalistas que se enriquecieron? ¿Fuiste parte de un gobierno que destruyó la Argentina? Y encima descalificaste. Todos chorros. Y encima descalificaste. Te voy a decir una cosa. Miguel Bain, al que res... No tenés autoridad moral. Yo tengo toda la autoridad moral. Tengo toda la autoridad moral para hablar... Tu gobierno fue la impulsor de la ley Banelco, Patricia. Porque a mí me han elegido todas las veces. La ley Banelco. ¿Te suena la ley Banelco? La denunció Hugo Moyano. ¿Sabés lo que dijo la justicia? La denunció Hugo Moyano. La única vez en su vida que denunció corrupción. Ah, no, bueno, pero de tu gobierno. Se cayó la boca siempre, mirá. No tenés ningún tipo de autoridad moral. Sí, porque quería voltear un gobierno. Porque quería hacer un golpe de Estado. Porque sé que pérdense la discusión. No le puedo pedir coherencia a nadie, Patricia. Yo le puedo pedir coherencia a todos. Y a ustedes, a ustedes, que lo único que hacen es enriquecerse por la plata de la gente. Le bajaste el sueldo a los jubilados. Explicalo acá, ¿por qué le bajaste el sueldo a los jubilados? Porque fuiste parte de un gobierno que explotó la Argentina. Porque la convertibilidad, la convertibilidad era un corcet, el mismo que están dejando ahora. Sí, por eso lo trajeron a Cavallo, para que solucione el tema. ¿Quién lo está trayendo a Cavallo? ¿Vos lo estás trayendo a Cavallo? No, en tu gobierno, en la alianza. ¿Querés que te diga una cosa? Y ahora también, porque nos apoyó. ¿Querés que te diga una cosa? Facundo Moyano, un minuto. No, simplemente decir que nosotros vamos a seguir trabajando en profundizar propuestas. Queremos hablar de la vivienda, queremos hablar del trabajo. Queremos también explicar por qué no puede haber un proyecto que se plantee de otra manera, siendo que es la continuidad de una cosa que es totalmente diferente. Plantearse la continuidad de un modelo económico que tiene un 30% de inflación. Plantearse como la continuidad de un modelo económico que después de tanto crecimiento económico dejó un 35% de trabajo informal. Me parece que es difícil de creer, ¿no? De la infraestructura, de las viviendas, una demanda habitacional de 3 millones de viviendas. Por eso me parece lo importante es explicar de qué manera se van a hacer las cosas. No puedes decir que vas a hacer una cosa que durante tanto tiempo no hiciste. Nosotros somos claros, decimos qué pensamos respecto a la cuestión impositiva, al impuesto a las ganancias de los trabajadores, a la cuestión de la vivienda y a la cuestión del trabajo. Patricia Bullrich, minuto final. Bueno, en primer lugar, con el impuesto a las ganancias de los trabajadores, en todos los presupuestos que votó Facundo Moyano, votó ese impuesto, hasta que dejó de votarlo. Y también Sergio Massa, que lo mandó al Parlamento con el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. En el 2012 votó en contra del presupuesto. Así que desde el 2012, antes no. Era parte del Frente para la Victoria. Bueno, bueno, pero lo votaste a favor. Pero usaste un tiempo para hablar de las propuestas, no me pegues a mí. ¿Votaste el impuesto a las ganancias? No lo digo para que la gente sepa. Pero es una cosa terrible. ¿Tienes que para pegarme a mí? ¿Vas a dejar mi minuto final o no? ¿Vas a dejar mi minuto final o no? Hablá de vos, hablá de tus proyectos. Ahora voy a hablar. Acá está claro lo que está pasando en el país. Ahí.